Desde el rincón de los cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes La hormiga y la cigarra, una adaptación de la fábula de Jean de la Fontaine. Una calurosa tarde de verano, una hormiga muy trabajadora recogía poco a poco miguitas de pan, ramitas, conchas de frutas y otras menudencias. Desde allí, una cigarra alegre cantaba sin cesar bajo la sombra acogedora de los árboles. Y así, día tras día, la cigarra, mirando con compasión a la pequeña hormiga, cantaba todo el día. La cigarra sentía demasiado calor para trabajar. Entretanto, la hormiguita seguía infatigable recogiendo y recogiendo para llenar hasta el tope sus graneros, en previsión de los helados días del invierno en que no se encuentra comida por los caminos. Pronto terminó el calor, vino el otoño, y antes de que la despreocupada cigarra se diera cuenta, llegó el invierno, con sus fríos, sus vientos y sus nieves. Y la cigarra no encontraba nada para llevarse a la boca, por más que buscaba por todos lados. Muy preocupada por su situación, se fue derecho a casa de su vecina. Tocó la puerta, y enseguida la hormiguita respondió, ¿Qué quieres, cigarra? Por favor, préstame algo de comer porque me estoy muriendo de hambre. Te prometo que te lo devolveré antes de agosto, con sus correspondientes intereses. Pero la hormiga desconfió, y si la cigarra la estaba engañando y luego no se lo devolvía, además, reunir el alimento para el invierno le había costado mucho trabajo. Pero, ¿cómo es que no tienes comida? ¿Qué hiciste durante el verano? Ay, pues yo estaba a la sombra de los árboles, respondió. ¿Y qué hacías allí? ¿Cantaba todo el día? Tan pronto la cigarra respondió, cayó desmayada sobre la nieve. Rápidamente la hormiguita se compadeció de ella, la metió en su casa y le dio calor. ¡Oh! ¿Dónde estoy? Preguntó aún atontada la cigarra. No te preocupes, estás a salvo en mi refugio, la tranquilizó la hormiga sonriente. Muy avergonzada de su conducta pasada y muy triste por las molestias que le causaba a la hormiga, la cigarra prometió enmendarse y cambiar de vida. Entretanto, preguntaba, ¿Qué puedo hacer para corresponder a tus cuidados? Pues, bastará con que te encargues de hacer la comida y barrer de vez en cuando, le dijo la hormiguita, satisfecha por el cambio observado en su vecina. La cigarra muy emprendedora fue una estupenda colaboradora. Ah, y también supo amenizar el invierno con sus canciones. Y así termina esta interesante fábula de La Fontaine, La hormiga y la cigarra, que nos pone de manifiesto, por un lado, la importancia de la previsión y el valor que supone el esfuerzo con antelación que nos brinda dulces recompensas, y por otro, también nos invita a nunca perder el sentido de la solidaridad y el compañerismo. Esta fábula es parte de la colección reunida en el libro, Vamos a leer un cuento. Recuerda seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta una próxima historia.